He tenido la maní, me da muy bueno consejo El que se tenga lo lejos, que siga su buen camino Ella se verá en la TEA, prisionera de su ser Ella se verá en la TEA, prisionera de su ser Yo como buen campesino, siempre doy un buen camino Allá por mala vereda No, no, de qué camino, por mala vereda No, no, de qué camino, por mala vereda Cuando a tu casa llegué, los bueyes no habían arado Recuerdos que allí encontré, en el reno más sembrado Con mi buey y con mi arado, a que el terreno la re Con mi buey y con mi arado, a que el terreno la re Yo bailo con la macea, y con este campesino Allá por mala vereda No, no, de qué camino No, no, de qué camino Por, por mala vereda Ay, por una mala vereda No, no, de qué camino Por, por mala vereda No, no, de qué camino Por, por mala vereda No, no, de qué camino No, no, de qué camino